Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones. ¿Cómo ordena la ley del Señor? Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora Señor puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre del niño, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel de la familia de Acer, mujer ya entrada en años que casada en su juventud había vivido siete años con el marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios día y noche con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, la presentación del niño Jesús al templo es un misterio más que glorioso o gozoso, es un misterio doloroso, porque María presenta a Dios a su único Hijo, se lo ofrece y lo oferta. Es una renuncia y comienza un misterio de sufrimiento para María que llegará a su culmen al pie de la cruz. Una espada te atravesará el corazón. La cruz es la espada que trasparasará su alma. Todo primogénito judío era signo permanente y memorial cotidiano de la liberación de la gran esclavitud. Los primogénitos habían sido los primeros librados de la muerte de Egipto. Pero Jesús, el primogénito por excelencia, no será liberado. Tendrá que sufrir. Morirá, pero para salvación nuestra. La acción de María que ofrece se traduce en un gesto litúrgico de todas nuestras eucaristías. De nueva cuenta, el niño, Jesús, hecho hombre, muerto, resucitado, se ofrece por nosotros en cada eucaristía. Su cuerpo, su sangre, nos devuelven vida. Y esto para que estemos en relación de amistad y de amor entre Dios con nosotros y nosotros con los demás seres humanos. Este día entonces es un día que proclama la grandeza del Señor y la proclama de tal forma que aun cuando suframos, hay gloria.